Feliz y bendecido día. Hoy te mostraremos tres hábitos de vida saludable que nos permitirán reducir el riesgo de enfermedades crónicas en otras misiles como son obesidad, diabetes e hipertensión. Acompáñame. Primer hábito de vida saludable, alimentación. Disminuye el consumo de azúcar, evita las gaseosas, evita consumir muchos paquetes, aumenta la ingesta de agua. Segundo hábito de vida saludable, la importancia de dormir bien. Debes descansar entre 6 y 8 horas en la noche. Desconecta todos los aparatos celulares y apaga el televisor. Tercer hábito de vida saludable. Ejercítate todos los días por lo menos 20 minutos diarios. Eso te mantendrá activo, evitará el sobrepeso y te mantendrá muy bien. Politécnico Gran Colombiano